de las 424 muertes del día de hoy del reporte más reciente ubica este miércoles 20 de mayo como el día con más muertes. El 12 de mayo había sido hasta hoy el día más letal con 353. Con esto México se ubica en el tercer sitio de países con más muertes nuevas registradas sólo detrás de Estados Unidos y Brasil y por encima del Reino Unido e Italia. Es el tercer país con más registros de muertes en una jornada en el mundo.